Música 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 Una vez que tienen configurada, más bien conectada su BeagleBone o Pocket Beagle a su computadora, un paso importante es el compartir el internet con esta. Para eso voy a estar trabajando en esta computadora que tiene Windows 10, si no mal recuerdo, Windows 10 Home y estoy trabajando con un emulador de terminal que se llama Conemu. Este emulador me facilita cuestiones de configuración de colores y seleccionar con qué Shell quiero yo trabajar en Settings. Escojo el Shell con el que quiero trabajar, el CMD o el PowerShell, así como el Git Bash, son Shells que yo tengo instalados en esta computadora, así como también el de Docker. Hay cuestiones aquí de los colores y pues algo que a mí me interesa es el poder estar modificando rápidamente tamaños de letras y ese tipo de cosas. Pueden trabajar directamente con PowerShell, eso no es ningún problema. Entonces está conectada la Pocket Beagle para verificar esto, aquí tenemos precisamente el contenido de la microSD que se conecta y por lo tanto podemos proceder a hacer el SSH con el usuario Debian a la dirección que es para Windows 192.168.7.2. Como es la primera vez que la conecto en esta computadora, hay que indicarle que sí, queremos agregarla. Si les marca algún error, normalmente ahí les dice cuál es el archivo. El archivo que deben modificar, lo pueden modificar con el Notepad, borrar las entradas que existen de las IPs ya registradas. Este archivo creo que se llama KnownHost, para evitar algún posible error que les esté marcando. Luego les pide el usuario, es el que se ve aquí, ya que no hemos modificado nada en eso, solamente ponemos ese password y queda listo. Por lo tanto, ahora podemos ya ponerle clear y intentamos hacer ping para probar que la conexión de internet funciona. Entonces le ponemos ping 8.8.8.8.8, que es la dirección de Google, del servidor de Google, y nos dice que la red no es posible salir a esta, o configurar, sí, alcanzarla. Para eso entonces vamos al panel de control, y en donde está el redes e internet, entramos a Network and Sharing Center, y aquí modificamos, damos clic donde dice Change Adapter Setting. Aquí les van a aparecer todas las redes que ustedes tienen en su computadora, son algunas que yo tengo por las máquinas virtuales, el Wi-Fi, conexiones de red, yo tengo dos tarjetas de red, y en una de ellas está conectada el internet, que es esta. Esta de acá, el Remote N-D-I-S, es la que, de esa manera, o más bien con este, con este, con este nombre, es como aparece la Pocket Beagle o la BeagleBone Black. Entonces, a esta red es a la que le vamos a compartir el internet. Para eso, le damos clic derecho en la red donde sí tenemos la que es la del internet, y vamos aquí a Sharing, permitir que otros usuarios se conecten a internet a través de esta computadora, y le decimos qué red. En este caso, Ethernet 3, le ponemos permitir que los usuarios se conecten, y normalmente esto viene marcado como que los otros usuarios puedan modificar esto de compartir el internet. Lo desactivamos. Cuando hacemos esto, normalmente la IP de esta red se modifica. Anteriormente estaba como una IP que se obtenía de manera automática, y de hecho, cuando hicimos eso, aquí pueden ver que ahora la red ya se desconectó. La terminal que estaba conectada a esta dirección IP ya no está disponible. Y esto sucedió porque se cambió la IP de la Beagle. Entonces, tenemos que entrar aquí a TCP IP versión 4, en propiedades, modificamos la IP estática que se puso automáticamente, y también le ponemos que el DNS se ponga de manera automática. Cerramos. Esperemos aquí un poco en lo que termina de cargarse, si no nos marca un error o nos marca algo. E intentamos reconectarnos aquí. De nuevo, ahí ya estamos conectados a la Beagle. Aquí, vemos ls, no hay nada. Pink 8.8.8. Nuevamente nos sigue diciendo que aún no está, no tenemos acceso a internet. Ok. Para hacer esto, ya para configurar realmente esto, es tratar de conectarnos. Bueno, no tratar de conectarnos. Más bien, vamos a configurar la salida de la Beagle a la computadora con la que estamos conectados. Nosotros estamos conectados a la IP 192.168.7.1. Es decir, la computadora con Windows tiene esta dirección. A veces podemos ver que efectivamente es esa dirección. Cuando nos conectamos, aquí nos dice, última entrada a esta computadora, es decir, a la Pocket Beagle desde la IP 192.168.7.1. Entonces lo que vamos a hacer es configurar la red entre la Beagle y la computadora con Windows. Si están utilizando Mac, en lugar de .7 es .6, .1 para la computadora y .6, .2 para la Beagle, para accesar a la Beagle desde Mac, sistemas operativos Mac OS. Entonces, la aplicación que vamos a utilizar, se llama, perdón, el comando que vamos a utilizar se llama root. Este comando nos permite configurar la red y ponemos root at default gateway 192.168.7.1. O perdón, hay que hacerlo con sudo. Con el signo de admiración, repetimos el comando que acabamos de poner. Es decir, este comando que acabamos de ejecutar, lo vuelve a ejecutar, pero ahora con sudo. La primera vez que estoy corriendo el comando sudo, normalmente nos dice por ahí que debemos de tener cuidado con lo que hacemos, porque podemos dañar el sistema como tal, o modificar cosas de otros usuarios. Listo. Entonces, volvemos a hacer ping. Y ahora estamos haciendo ping a la dirección 8.8.8.8. Entonces, ya tenemos internet, pero si queremos conectarnos a alguna dirección sin conocer las IPs, es decir, el servidor DNS, nos va a decir que no se puede resolver, que no está funcionando el servidor DNS que tenemos aquí en la Beagle. Y para eso tenemos que obligar a que éste empiece a funcionar como reiniciándolo. Este paso es necesario que lo haga el root. Entonces, aquí hacemos sudo su para entrar como el root. Vamos a hacer este paso del... Perdón, ya nos ocupa el sudo. Entonces, echo a... name server 8.8. Resolve.com Si no lo hacemos así como el root, no nos deja escribir. Podemos hacer de nuevo aquí el ping. O salir y hacer el ping. Ya una vez que quedó configurado. Ping. Y ahí ya estamos teniendo respuesta de la misma IP. Control-C para detener el proceso. Exit para salir como el usuario root. Podemos volver a hacer el ping. Y esta configuración ya se queda, ya está funcionando. El detalle sucede cuando esto que acabamos de hacer. De tener ya conexión a internet para empezar a configurar o habilitar nuestros scripts. Por ejemplo, ahorita yo todavía no he podido crecer el espacio de la micro SD. Porque tengo que correr unos scripts que necesito actualizar utilizando internet. Entonces, esta configuración del internet es algo que no se queda ya fijo. Entonces, hay varias formas de resolver esto. Una es crear un script que ejecute estos comandos como root. O la otra es crear un archivo que se ejecuta durante el boteo de la pocket. Entonces, vamos a intentar hacer este último. Para que quede ya configurado de manera automática. Ok, entonces. Reinicio. Reinicio la Beagle a través del comando reboot. Y ahí se está apagando. Y. Ahora que reinicie de nuevo la Pocket Beagle. Vamos a intentar volver a ejecutar el ping. Para mostrar que precisamente esta configuración se pierde. Ahí ya está conectada la Pocket Beagle. Le hacemos de nuevo el SSH. Y. Ping. Empezamos con el 8. Y pues la configuración ya se perdió. Entonces. Pues precisamente lo que queremos es evitar esto. ¿No? Ok. Lo que quiero aquí es. Antes de continuar. Voy a cambiar mi password. Del usuario Debian. Porque. Está un poco confuso el que viene por default. Para hacer eso. Aplicamos sudo. A. Pass. W. D. Y. El usuario. Nos va a pedir que metamos el nuevo password. Password. Primero. Acabo de introducir el nombre del password del sudo. Por eso no me está pidiendo el password del usuario. Si no. Lo primero que va a hacer es pedirles. El password original. Y después les va a pedir el nuevo password. Entonces. Ya aquí les indica que el password ha sido actualizado. Entonces. Ahm. Lo que vamos a hacer es un pequeño script. Que. Ahm. Nos permita estar haciendo la conexión automática a internet. Para esto. Tenemos que crear un archivo. Que lo podemos llamar como nosotros querramos. Pero este archivo tiene que estar en el. En la carpeta del root. Y este archivo. Lo tiene que hacer el root. Ahm. El usuario. Root. Para que. Se pueda ejecutar. Durante. El inicio. O el. El. De. La. Del boot. O de la. De la. De la bigel. Entonces. Sudo. Su. Para entrar. Perdón. Como. Como. Usuario. Como el root. Y. Ahm. Nos vamos a la. Carpeta principal del. Del root. Entonces. Aquí. Ah. si no mal recuerdo ok, la carpeta donde está lo de la carpeta del root está en el directorio raíz entonces allá puse que nos fuéramos al home con cd con cd tilde nos fuimos al al directorio del home del root ese no es al que quería ir, es al raíz si ponemos cd diagonal este si nos manda al al directorio raíz y ahí es donde queremos estar en la carpeta del root entonces ahí es donde vamos a poder este donde tenemos que crear el archivo que queremos ejecutar esto también de la conexión a internet es importante que se cargue al inicio porque esto nos permite crear en el mismo script tal vez la posibilidad bueno, no la posibilidad sino poner la sincronización de la hora de la pocket beagle porque como ustedes lo pueden notar en la pocket no hay una pila que pueda guardar ese tipo de información entonces vamos a crear el archivo en la carpeta root y el nombre del archivo puede ser internet to usb punto sh ok y y para empezar a escribir la tecla y para empezar a escribir en vi y ponemos el shibank que en este caso lo vamos a dirigir al bash esto está en bin bash entonces este código con el puro hashtag o con el símbolo de gato podemos poner comentarios para decir que lo que hace este pequeño script es definir el gateway y ayuda también a resolver el servidor DNS y ok entonces pues el primer comando que necesitamos es llamar al lo de root at default gateway y la dirección IP a la cual lo vamos a escribir le voy a poner escape dos puntos W Q y signo de admiración para salir hay algo que quiero aquí nada más comentar si yo pongo aquí root si se ejecuta precisamente el 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 este el comando pero cuando estos programas están ejecutando durante el arranque a veces las variables que definen el pad que define donde están todos los archivos de de los binarios aún no se terminan de cargar son los últimos que se cargan bueno no son los últimos que se cargan pero aún no se están cargados entonces se recomienda aquí poner la dirección completa de el de el comando que queremos ejecutar para saber dónde está este comando ponemos el where is y es esta primera dirección donde está el comando que necesitamos ya que esta otra más bien se refieren a los manuales y está en un comprimido cosa que pues no no nos serviría entonces regreso aquí al b y pues ejecuto pongo el comando que quiero ejecutar que en este caso sería sbin growth add default get perdón gw 192.168.7.1 antes de eso podemos poner un eco para indicar al usuario que está pasando aunque eso tal vez no se vea no entonces no esto del eco es más bien para cuando el el script se va a ejecutar no de manera automática en el arranque no de manera automática en el arranque sino que va a ser un script para que se ejecute por algún usuario no pero en este este no sería el caso entonces aquí estamos agregando el gateway y el siguiente paso sería hacer la resolución del del name server sí aquí podemos poner entonces echo main server 8.8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8.8 sería todo entonces ahí ya tenemos el nuestro archivo nuestro script y tenemos que darle permiso para que este script que acabamos de hacer pues lo pueda ejecutar ejecutar el root que es el usuario actual si entramos al root ahí tenemos ya el archivo y vemos que el usuario que en este caso en el usuario root aquí todos son los permisos que estamos viendo o la información que estamos viendo de este archivo tiene que ver con exclusivamente el root y no tiene el permiso de ejecución entonces ponemos el modificamos esa este permiso de esta manera y necesitamos ponerle aquí el archivo que queremos modificar su permiso aquí ya podemos ver que efectivamente el usuario root tiene permiso para ejecutarlo ok entonces si yo hago esto aquí ahorita en donde estoy hago ping 8.8.8 y me dice que no funciona si corro el archivo como root y ya se hizo la configuración hago el ping y ya se está corriendo la configuración e incluso si hago el ping a a google pues también pues también quedó configurada adecuadamente entonces para no estarlo deteniendo con control c le podemos poner que solamente haga cuatro pruebas del ping y nos dé un resumen estadístico de las de las de los es con a ver ping 6 ping pues con la opción c ping guión c en la dirección y nos da por ahí unos estadísticos ok ya continuo me salgo del root ok el siguiente paso es crear un nuevo archivo que ejecute este archivo que acabo de crear pero el archivo que voy a crear tiene que estar ahora en la carpeta de root creo que es root no perdón es en etc init init.d que es un directorio que ejecuta que permite la ejecución que está ejecutando una serie de archivos durante el arranque y llevan una cierta configuración que ahí la vamos a hacer y lo que hacemos en ese archivo es hacer una pequeña pausa y después de eso llamamos a nuestro archivo que creamos en la carpeta root internet 2 usb o 2 usb y y con eso quedaría configurado nuestro arranque configuración del internet en la pocket beagle por supuesto podemos hacer un código un poco más elaborado para tener algunas opciones pero lo básico es esto entro como root y entro me voy al directorio raíz lo que necesito ahora es crear un nuevo archivo este archivo va a quedar en c init punto d y lo vamos a llamar igual que nuestro anterior archivo que era internet to usb internet to usb bank el otro punto es tenemos que seguir un formato una estructura de información que se les debe de dar los archivos a los scripts que se corren en la inicialización entonces llevan una serie de comentarios donde esta información de el init lleva palabras clave y argumentos y esta información que va en estos comentarios pues prácticamente le indican durante el boot al sistema de linux como y en que momento debe de ejecutarse este script entonces la información que va a ir aquí o no ¡Gracias! Prácticamente aquí lo que se le dice es el script que se requiere para poder ejecutar este archivo de inicialización, este init, que debe de estar ejecutado previamente para poderse ejecutar y también que debe de haberse detenido, que scripts deben de haberse detenido para poder detener este servicio. El default start es como en qué nivel de ejecución debe ejecutarse este script para que otros scripts o servicios estén previamente disponibles y antes de que éste se pueda detener también, qué otros niveles deben de haberse detenido. Y por último viene una pequeña descripción y una descripción más amplia de lo del script. Y ya que termina esto, podemos ahora sí cerrar este ent init info. Y aquí lo único que hacemos es abrir un case y el argumento donde se lee el primer argumento y se compara. Lo que estamos utilizando para el control de flujo en este caso es el case del bash y lo que hace precisamente es que ve una expresión y dependiendo de esta expresión que va a ser el primer argumento entra a los diferentes casos. El caso, cada uno de los casos va con un paréntesis. Entonces vamos a tener los casos, los comandos que se van a ejecutar. Cerramos la serie de instrucciones o comandos y abrimos otro caso y después cerramos el case. Y entonces el primer caso es start en el momento que se llame el argumento que tiene en el el case sea ya el start lo que vamos a ejecutar es primero una serie de un slip perdón durante este tiempo para permitir que queden por ahí ya disponibles los scripts list que se requieren y el script que se va a ejecutar es el que tenemos en root internet to usb punto sh después de eso los con el punto y coma poniéndolo dos veces cerramos el case las instrucciones de este case y ahora tenemos en el caso de que estuviera detenido lo que va a hacer es este pues no nada entonces normalmente lo ponemos como no operations en algunos otros lugares lo ponen como no op estas son las instrucciones que haríamos ahí y cualquier otro argumento que se pase en el en el case hacemos lo mismo ok y para cerrar el case utilizamos el es y le mandamos un exit cero cuando se ejecute esto ok ahora que ya tenemos este script tenemos que modificar los permisos de ejecución en este caso vamos a hacerlo con el 755 que es para permitir que el propietario del archivo puede leer escribir y ejecutar mientras que los demás solo pueden leer esta es otra forma de dar los permisos al archivo en cuestión entonces etc init punto de y internet y ahí tenemos ya los permisos de este del 755 al poner el ch mod lo que nos hace falta ya para terminar esto es hacer un link simbólico a a una carpeta que va en el nivel 5 el nombre que se le va a poner en esta carpeta de lo que se ejecuta durante el la carga del sistema operativo en el nivel 5 tiene una s para que para indicar que es durante el inicio de start y el número 99 es para darle un nivel de jerarquía lo más bajo posible entonces que sean de los últimos escritos que se ejecuten y por lo tanto lo único que necesito es el ln s para un simbólic simbólic link y pues es el archivo en cuestión que es el original que es etc init punto d internet to usb sh y donde lo vamos a poner es en etc la carpeta es rc punto no 5 punto d y el nombre que le vamos a poner que damos es s99 internet to usb punto sh ya que hicimos esto le damos de una vez reboot ya la conexión fue cerrada con el con la beagle esperamos a que se reinicie a que nos aparezca la carpeta del explorador de windows donde nos dice que se conectó una sd o una usb en este caso la micro sd de la pocket beagle y vamos a esperar simplemente a conectarnos y hacemos ping a google listo entonces primero ssh luego el ping a google y esto debería de quedar entonces ya resuelto ahí está ya después de que se reinició entonces la configuración del internet con la us por medio de usb ha quedado registrado eso sería todo de este video y en el próximo video la idea es mostrarles cómo actualizar los scripts que vienen como herramientas en la beagle para hacer crecer la micro sd y también para actualizar todos los paquetes que vienen en el debian buster iot y y por último pues lógicamente instalar algunos paquetes bueno sería todo hasta luego y y y y y y y y y